Voy a tocar un último tema, Arrimen de Cumbias, dame si lleno esta noche para todos ustedes Me voy a despedir con una matona para la gente que le gustan las cumbias, con huepa, como no Para despedirse, gracias, esta canción que la estamos trabajando desde hace como tres meses Gracias a mi chamaco Héctor García, el tema se llama La Cumbia Chambaculena Vamos a bailar Y con esta canción no queremos que nadie se me quede sin vainar a bailar las cumbias con huepa Pa' que lo bailes hoy ¡Fuera! Los reyes, 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 los reyes Del éxito Que, que, que Que sabor Linsetti Pérez Hoy con Kumara gracias Infamosos del barrio Swap Hay nomás que Chigón empieza Venga ese acordeón Venga ese acordeón Esta noche con Kumara Infamosos Delfis, Delfis, Delfis Infamosos del barrio Swap Para el barrio Delfis Infamosos del barrio Para las buenas rojas León El Jordan Spidey Y la ñova Con abrazo para ellos Kumbara Ismael Manny Héctor Iván Guarnia Para la Conejita Castillo Me lo siento Mis adictos al lecho Para mi chamaco El famoso Vitojo Con abrazo para mi chamaco Kumbara Esa noche Acordeón No se expande Sigue bailando Venimos a bailar Kumara Ya estamos llegando Homie Edith Pérez Totoro Flaco Chiquilín El famoso lado Pa' mamacitas Pa' mamacitas Puras mamacitas Yasmín La famosa chiquis Brenda y Marisol y Elizabeth Yareli Chiquila chiquis Pa' mi chamaco Kumbara 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 Vamos a bailar Sáquenla Sáquen sus rosarios Pónganse a rezar Llegó la BPH Título 29 Acá vamos de llegar Kusper Ese Benzio y el Chico Pa' la gorda Felices de las Rojas Kumbara 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 Vamos a bailar Toda 33 El maldito Chiva El Chivo Eche Mangañas A Sonia Presentes No venimos en tren Mucho menos en coche Venimos a apoyar Al Rey de la Noche Con más las gracias Rodolfo Rodolfo Edith Pérez Juanmi Ese lado Yanely Chiquilín Ernest La famosa chiquis Elizabeth y Yasmín Verde y Marisol Lo dice chiquis Para chiquis Ajá Ajá ¿Cómo dice? Para todos mis carnales Ese Ardillas al cielo Ese Bagañas Chivo triste Guapo Pisqui Loca Tango Bruja Cholo Chuy Muelas Maki Pachilantes Puro Guerrero Presentes hoy Lo rey Lo rey Lo rey Lo rey Con las manos Chequetele arriba Chavacos Ajá Wepa Y se vengan para Red Records Danny Records El famoso burro Strapi Una fascinación Pequeña Aires Lopita Méndez Para Benja Tapia Manon Records Sonido Panter Cielo Gris Palmito Records Paquito Sordito Kinky Huicho Palmito para Chedi Ruiz Yoselie Gato Suárez El famoso Pitoco Charmy Ese Pazuco Payaso triste Vamos a bailar Palmito Chivo Triste Guapo Mangáña Lágrimas y Bruja Ese Poregui Rumba Jujosi Amigas Todas 33 Astonia Mario Presentes hoy Swap Con balanza Perón Para el famoso Gutsi Infamosos del barrio Con balanza Para mi chamangos Jujosi Que sabor En el barrio El candy Nos juntamos 33 Reinamos Y se vengan para Pangañas Chivo El Tris Y el Guapo Tango Bruja Cholo Chuy Chidón Y el Pisqui Lo que apaya y buena Chato Con la Nardilla Un y dos Combalanza Para ellos Dola 33 Una rosa Se marchita Que si se rumba El amor que siendo A ti Jenny Nos llevas a la tumba Te amo De tu chamangos Chivo Los reyes Los reyes Los reyes Los reyes Hay mil reyes Para delpis Infamosos del barrio Con balanza Para ellos Yeah El último saludo Claro que si Ya me voy Porque Magia ya quiere tocar Dice De lado a lado Esquina a esquina Llegaron a la organización Que no nos busca Que no nos busca fama Príncipes de la cumbia Esta noche Ahí está para Dice Llegó un famoso Niño de la cumbia Sparky Productions Cierra la princesa Yolandita Esmany Travesito Hermenita Flaquita Chuchito Records Mi chamaco Peña Lunita La Yoneli Dali Chispita Chicharito La Yasmín Niña Estellita Pa' todos los reyes Ya me voy Chamaco Ya sigue Perkins Por supuesto Mis disculpas Sigue Magia He hecho un volado Bueno Adelante la presencia De mi compadre Sonido Magia Que para la próxima vez Que meta su equipo Mi compadre También verdad Que le entre Que le entre A este nuevo proyecto Que estamos llevando a cabo Y ha que dejar de cabinear Comparito Así es que próxima Meta su equipo Así es que adelante La presencia De la presencia De Sonido Magia Quien quiera conocer Gracias 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 Gracias